¿Tu micrófono? Ahí está. ¿Sí se oye? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Teresa Gutiérrez. ¿Cómo se encuentran hoy, esta mañana, en un día maravilloso? Ya septiembre 16. Un saludo a todos los mexicanos, puesto que anoche estuvieron celebrando lo que son las fiestas patrias, lo que son todas esas raíces mexicanas que nos envuelven. Todas esas raíces mexicanas que nos envuelven, que realmente es maravilloso el poder hacer esa vivencia de lo que fue en ese momento la independencia de México. Así es de que hoy tenemos, vamos a hablar del perdón. El perdón es sin duda una acción, una acción maravillosa, una acción maravillosa que tiene que ver con cómo nos estamos sintiendo a nivel de las emociones. A nivel de las emociones es algo en el cual sí deberíamos de poner muchísima atención, puesto que es un sentir, un sentimiento que nos provoca una sensación de decir o hacer o de sentir algo. Por ejemplo, si de alguna manera nosotros hemos sentido que alguien nos afectó o que nosotros afectamos a alguien y eso, aunque digamos que ya está olvidado, por ejemplo, pero si no lo hicimos de una forma consciente y si no lo hicimos bajo un proceso, un protocolo que nos lleva sin duda a realmente hacer el perdón, puesto que el perdón es algo muy pesado, es algo que nos duele a veces aceptar y reconocer que hemos sido afectadas por alguien, pero que también nosotros de alguna manera afectamos a alguien. Entonces hoy vamos a reflexionar con todo eso que lleva el perdón. Espero que se puedan identificar con nosotros, con la conversación. También esperemos que puedan compartir con nosotros sus comentarios, hagan preguntas. Eso es muy importante. Una de las formas de liberarnos y de saber más es una pregunta, alzar la pregunta, porque ello nos dará a más preguntas y nos llevará justamente a eso, a una reflexión, a un análisis de lo que realmente queremos saber o queremos liberar, en este caso hablando de lo que es el perdón. Entonces le damos la bienvenida a nuestra amiga Cari Peña, que nos está saludando desde Querétaro, México, en el cual le damos la más cordial bienvenida. Es un placer tenerla ya como cada miércoles, lo hemos venido haciendo. Y para Ría y para Teresa Gutiérrez, obviamente es un placer poder contar con su aportación, con su presencia y con esa sabiduría que nos trae cada miércoles a esta hora, a partir de las 11 de la mañana a tiempo de New York, 10 de la mañana a tiempo de México. Muy buenos días, Cari. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Cómo te sientes? Hola, Teresita. Buenos días. ¿Cómo estás? Yo me siento muy, muy contenta y muy privilegiada de poder estar compartiendo este espacio de reflexión contigo, con todas tus personas que te siguen y con todas las personas que pueden resonar con este espacio para el desarrollo de la conciencia. Muy contenta. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás, Teresita? Gracias, gracias a ti. Muchas gracias por preguntar. Me encuentro excelente, maravillosamente bien. Yo creo que esa es una forma de enfrentar nuestro día a día con una actitud positiva y eso es muy importante. Y eso cabe recalcar que a veces, aunque no nos pudiéramos sentir, porque justamente de eso se trata, de cambiar la percepción de lo que sentimos, de lo que está en nuestro exterior. Pero sin duda, si nos sentimos del todo bien y que realmente nos estamos sintiendo bien, pues es una bendición. Y le damos gracias a Dios por este día, un día más de bienestar, de salud, de abundancia, y de poder estar una vez aquí tú y yo reunidas bajo esta plataforma tratando de hacer un programa más. Bienvenida, amiga. Háblanos de lo que tu perspectiva, desde el punto de vista de la semiología, encauta todo esto, lo que es el perdón. Pero no sin antes, no sé, me habías comentado que ibas a hacer alguna reflexión, algo. No sé, este programa es tuyo, siéntate en tu casa, haz de ti lo que tú creas que es conveniente para el día de hoy de la reflexión que traemos hoy en términos del perdón. Adelante. Muchas gracias, Teresita. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me veo? Sí. ¿Por qué no? ¿Sí me estoy viendo también? Ah, sí, correcto. Ok. Bueno, pues como saben, yo sé que hay una peña, soy semióloga de la vida cotidiana y doy consultas individuales y de pareja, así como conferencias también. ¿Y qué es la semiología? Quisiera empezar por ahí. La semiología es un método educativo para el desarrollo de la conciencia. Este método educativo fue desarrollado por el doctor Alfonso Risotto hace 36 años y se ha dedicado a estudiar los procesos de significación que tenemos las personas acerca de la realidad, acerca de la vida. Tenemos un aforismo en donde dice que la vida, pues la realidad es lo que es, pero la vida es lo que significa. Entonces, ¿qué significa para ti la vida? ¿Qué significa para ti los hechos que estás viviendo, las circunstancias que estás viviendo, la relación que tienes con tu principio de realidad? Este principio de realidad es todo lo que nos rodea. Entonces, ¿de qué depende la calidad de la vida? Pues depende de la relación que tengamos con nuestro principio de realidad. ¿Y de qué depende esa relación? Pues depende de su significado. Y este significado es el que estudiamos en semiología. Si nosotros tenemos un significado correcto, correcto me refiero a un significado que nos dé paz, que nos traiga esta tranquilidad, pues entonces estamos procesando correctamente todo lo que nos sucede en el principio de realidad. Y esto va directamente ligado hacia el perdón, hacia la actitud que nosotros tengamos con las personas que nos rodean. Fíjate, si nosotros tenemos un proceso de significación en donde la otra persona está haciendo algo que nos está lastimando y nosotros lo significamos de que lo está haciendo al propósito, por decir algo, entonces nosotros vamos a tener un rencor hacia esta persona. Y lo más importante que quisiera aclarar aquí, y vamos a empezar por esto, es que lo que estamos buscando nosotros es la paz. Porque si nosotros tenemos de base la paz, nosotros vamos a poder hacer un proyecto de vida. Un proyecto de vida no se puede realizar, no se puede construir, si no tenemos los cimientos bien fuertes, bien hechos, y esos cimientos es la paz. No puedes hacer nada, no puedes disfrutar nada. Mira, tú puedes tener absolutamente cualquier cosa material que la vida te pueda dar. Puedes tener, si quieres, yates, helicópteros, una casota, puedes tener tu familia, puedes tener tus hijos, tu esposo, otra esposa, puedes tener lo que tú quieras, un buen trabajo, etcétera. Pero si tú no tienes paz, no puedes disfrutar absolutamente nada. Entonces, aquí podemos ver que no depende nuestra calidad de vida con el nivel de vida que nosotros tengamos. Y quiero hacer esta distinción. El nivel de vida es el número de dólares o de pesos que tengas en tu cuenta bancaria. Ese es el nivel de vida, lo que tú te puedes generar de cosas materiales. Pero no tiene nada que ver con la calidad de vida. La calidad de vida es cómo te relacionas tú con las cosas materiales que tienes, con los procesos. ¿Cuáles son los procesos? Mira, por ejemplo, algo súper fácil. El proceso de limpieza. ¿Cómo te generas tú una relación bonita, una relación de calidad con el proceso de limpieza? Hay personas que son súper freaks de la limpieza y entonces lastiman el vínculo con las personas que están a su lado, que están viviendo a su lado, simplemente por un proceso. Y quiero también aquí poner los niveles necesarios para que nosotros comprendamos. Primero que nada, lo que tenemos que cuidar es el vínculo. Entonces, primero son las personas, luego los procesos y luego las cosas. Si yo tengo una adolescente en casa y este adolescente tiene su cuarto hecho un relajo, porque tiene la ropa tirada, la sucia junto con la limpia, no la dobla, tiene los zapatos por donde quiera, los útiles escolares por donde quiera, no tiende su cama, etcétera. Y yo llego, abro la habitación y empiezo a discutir con él, porque según yo en mi mente, lo más importante que existe es la limpieza, que es un valor y que ese valor es parte de la dignidad. Y estoy totalmente de acuerdo, yo voy a favor de la limpieza, pero es más importante el vínculo que yo pueda tener con mi hijo. Eso es la diferencia entre primero las personas que yo puedo llegar y decir, ¿sabes qué, mi amor? Yo creo que a ti te conviene para que tú te sientas más a gusto en un espacio por tu bien y yo le explico todos los beneficios de tener un lugar ordenado, que lo ordene. Pero si no quiere, ¿sabes qué hago? Yo cierro la puerta de su habitación y ordeno la demás parte de mi casa. Si tengo visita, pues yo cierro su habitación y las visitas no entran a su habitación y yo ya no, ni ellas ni yo veo el desorden. Si a él le gusta así, yo comprendo que es una etapa de su desarrollo que tiene que estar hecho en un relajo. Ajá, entonces no me voy a pelear con mi hijo. ¿Cómo me voy a pelear con mi hijo? Simplemente porque está desordenado su habitación. O sea, no cabe en la cabeza perder la paz del vínculo con mi propio hijo, que es al que se supone que más amo, por un proceso de limpieza. Que aparte ya le expliqué, pero aparte yo comprendo porque yo soy la adulta que está en un proceso. Porque los padres tendemos, este es un ejemplo, ¿eh? Y estoy redondeando para que siempre yo el contexto que ahorita voy a hablar sobre el perdón. Pero los padres generalmente, hay padres que de verdad, pues estamos un poquito cerrados de la mente y pensamos que ellos nos tienen que comprender a nosotros. Entonces tenemos un niño de tres años que está en el sol, que está en el carro, que tiene sed y que está en el tráfico y que, pues lógicamente se siente acalorado, tiene sed, está incómodo. Y nosotros le gritamos al niño de tres años y le decimos, es que comprende que hay tráfico, que no puedo moverme y todo, y gritar. Fíjate, nosotros le pedimos, un adulto de 30, 40 años, le pedimos a un niño de tres años que nos comprenda, o sea, cómo, en qué cabeza cabe, o un niño de 17 años que nos comprenda a nosotros. No, señores. Aquí el adulto es el que tiene que comprender al niño, porque tú ya lo viviste. Entonces se supone que dentro de tu proceso cognoscitivo y tu proceso de evolución ya tienes que comprender esto, pero hay que poner los valores donde están. Entonces primero van las personas, luego los procesos y después los objetos, porque hay personas que, bueno, tienen su casa muy bonita, llena de objetos carísimos o muy relevantes, significativos, porque pues la abuelita se lo regaló o el abuelo, etcétera, y tienen niños chiquitos y quieren que no toquen esos adornos o esos objetos. O sea, ¿cómo? Entonces si tú tienes niños chiquitos, lo que yo te puedo recomendar es que utilices tu casa para el bienestar del propio niño y acondicionala para el niño. ¿Por qué? Porque así te vas a evitar disgustos. Tú vas a evitar pérdidas de esos objetos porque pues el niño llega, lo tira y se rompe y ya es insustituible. Entonces evítate tú ese problema, piensa antes y acondiciona tu casa para los niños chiquitos. Este nada más es un ejemplo. Entonces, desde aquí podemos comprender que si yo hago las cosas desde el potencial racional y evito problemas, voy a evitar problemáticas. Recuerden que la vez pasada hicimos la diferencia entre problemas y problemáticas. Un problema es algo que se resuelve prácticamente. Es decir, que se resuelve con el potencial racional que es como por ejemplo cuando se me ponche una llanta, pues no hay ningún problema, perdón, no hay ninguna problemática, es un problema práctico y lo que hago es lo cambio, cambio la llanta. Si yo no sé cambiarla, pues pido ayuda. Y si yo sé cambiarla, pues yo cojo las herramientas y lo hago. Pero no me voy a pelear con el hecho de que en el principio de realidad se me haya roto la llanta, porque entonces ya genera una problemática. Entonces, para evitar una problemática que va a robar la base en el que estoy construyendo mi proyecto de vida, que es la paz, pues entonces no lo soluciono desde el potencial emocional. Los problemas se solucionan con el potencial racional. Y las problemáticas es la actitud que yo tengo frente al problema. Si yo me enojo porque se me rompió la llanta, pues entonces ya ahí yo ya estoy generando una actitud que no me genera esta paz que yo necesito para construir este proyecto de vida. Ahora, ¿cómo se construye un proyecto de vida? Primero que nada, con el autoconocimiento. Es decir, quién soy y qué quiero. Y de lo que soy y de lo que quiero, tengo que ver qué tengo. Y dentro de lo que tengo, tengo que ver también qué conozco, qué es lo que yo sé. Y entonces, ya que tengo todos estos elementos, ya puedo elegir lo que yo puedo hacer dentro de lo que yo tengo, yo sé y yo puedo hacer. Ajá. Y de lo que yo quiero hacer y de lo que yo soy. ¿Sí? Entonces, yo puedo elegir muchas cosas, pero qué es lo que yo realmente me gustaría hacer más. Y así se construye un proyecto de vida. O sea, el tema del proyecto de vida es enorme. Ahora, si yo ya estoy comprendiendo desde este punto de vista que la actitud es lo que me va a generar la calidad de mi vida, pues entonces vamos a preguntarnos sobre esas problemáticas que tenemos de antaño o de ayer, de lo que sucedió ayer. O sea, no tiene que ser de hace 10, 20, 30 años. Puede ser de algo que sucedió ayer o la semana pasada o hace 15 días o hace un mes. ¿Qué actitud estoy teniendo en frente de algo que me sucedió, que le estoy guardando rencor? O que estoy guardando una culpa de algo que yo hice. Y vamos a diferenciar esto de la culpa. Por ejemplo, ¿qué es la culpa? Bueno, la culpa realmente no existe, pero vamos a desmenuzarla para que lleguemos a esa conclusión. Mira, por ejemplo, si ahorita yo tengo una persona sentada aquí a mi lado y yo le pongo el pie para que cuando se levante esa persona se caiga, mi intención es que se cayera esa persona y entonces yo voy a tener la culpa porque yo puse el pie, porque mi intención fue que se cayera esa persona. Entonces hasta ahí yo soy culpable porque fue mi intención, fue premeditado. Voy a poner el pie para que cuando se levante se caiga y así sucede. Se levanta, se tropieza y se cae. Ahí yo soy culpable porque yo lo planeé, yo lo premedité, yo estuve consciente de lo que iba a hacer. Ahí sí podría decir, bueno, pues soy culpable. Pero si yo pongo el pie sin darme cuenta, porque yo estoy acá platicando con ustedes y pongo el pie y él se para, se tropieza y se cae, soy corresponsable, pero él también es responsable porque no se fijó que yo tenía el pie ahí, porque no soy culpable, porque mi intención nunca fue lastimarlo, mi intención nunca fue poner el pie para que él se cayera, mi intención jamás fue lastimar a alguien. Entonces no soy culpable, soy corresponsable, sí, y acepto mi parte de la responsabilidad porque yo tampoco me di cuenta que había puesto el pie, pero él tampoco se dio cuenta que se levantó, se tropezó, o sea, se levantó y que ahí estaba y pues se tropezó y se cayó. Pero no soy culpable de nada, ¿me explico? Entonces tú checa qué cosas tú has hecho premeditadamente, que entonces ahí sí puedes llegar a tener un grado a lo mejor de culpa. Pero si tú hiciste algo que no fue con la intención de lastimar a alguien y sin querer se lastimó a esa persona, pues no eres culpable. Eres responsable del 50% que te toca, pero no eres culpable. Entonces la culpa y el rencor vienen muy ligados, fíjate, porque cuando una persona se siente culpable de hacer sentir mal a otra, fíjate que también se siente este rencor, este rencor con la otra persona, porque pues la hicimos sentir mal y entonces tenemos este rencor de que si no hubiera existido esta persona, pues yo no me sentiría culpable y entonces ahora le guardo hasta rencor. Este es un tipo de rencor, ¿no? Ahora, hay rencores en donde nosotros podemos decir, bueno, pues yo realmente no hice nada, aquí yo soy totalmente la víctima, el otro es el victimario, entonces yo no tengo ninguna corresponsabilidad. Aquí el que me hizo esto fue él a mí o ella a mí. Y todavía si le metemos esta cosita de cuál propósito, o sea, lo hizo el propósito, pues entonces todavía el rencor agarra más fuerza y se mete dentro del corazón. Y si tú tienes rencores con personas, tú puedes tener un trabajo súper exitoso, puedes tener el pack de la felicidad que la sociedad te vende, que ya sabemos que ese pack es ficticio y aunque lo logres, nunca vas a ser feliz con ese pack de la felicidad porque no es tu propio pack. Tú tienes que hacer tu propio esquema de felicidad. Bueno, entonces no importa lo que tú tengas o lo que no tengas, si tú tienes un rencor, no puedes tener paz. Y si no tienes paz, no tienes nada. Se dice que el que ha perdido la paz lo ha perdido todo. Entonces vamos a empezar a perdonar, pero vamos a empezar por el principio, por donde siempre tenemos que empezar, por uno mismo. Entonces te invito a que empecemos a reflexionar un poquito cómo podemos perdonarnos nosotros mismos. Pero tú me dirás, oye, pero pues yo creo que me voy a perdonar, si el otro fue el que me hizo a mí esta cosa tan fea, ¿no? Pues mira, tú estuviste ahí. ¿Quién eligió estar ahí? Nadie te obligó, ¿verdad? Entonces, si tú elegiste estar ahí con esta persona y yo, a mí me encanta hablar de la pareja, es más fácil para mí. Entonces voy a hablar de ejemplos de la pareja, ¿vale? Pero esto lo puedes poner con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con tus hermanos, con tus primos, con tus vecinos, con lo que tú quieras. Pero bueno, vamos a hablar de la pareja. Si alguien algún día tuvo una pareja y le tiene un rencor, o tienes una pareja que en este momento estás viviendo con ella y le tienes un rencor, déjame decirte algo. Primero que nada, hay que hacernos responsables de que nosotros estuvimos ahí y nosotros generamos este tipo de experiencia. Ahora, ¿para qué nos sirven los tipos de experiencia negativos en nuestra vida? Esos tipos de experiencia, esas sombras, es la materia prima que utiliza nuestra conciencia para poder evolucionar. ¿Qué es evolucionar la conciencia? Es crecer en amor, punto. Así, como te lo digo, crecer en amor. El que tu corazón se haga tan grande que puedas meter a tu corazón todas las personas y puedas comprenderlas para que no sientas tú ningún vínculo negativo con esta persona. Ahora, lo que la otra persona haga o lo que la otra persona sienta por ti no es tu tema. Y también quisiera reflexionar acerca de esto. Hay tres cosas que nosotros tenemos que entender y hay tres temas que nosotros tenemos que entender. Nuestros temas, los temas de los demás y los temas de Dios. Si nosotros podemos separar estas tres cosas, se nos van a quitar muchísimas cosas feas de nuestra mente y de nuestro corazón. Primero que nada, las cosas de Dios. Las cosas de Dios son cosas de Dios. Y eso hay que dejarlo en las manos de Dios. ¿Qué son las cosas de Dios? Puros tsunamis, los terremotos, las cosas que nosotros no podemos controlar de las fuerzas brutas de la naturaleza. Ajá. Y no solamente eso, sino más circunstancias como la vida, dar vida a alguien o la muerte. Cuando ya terminó el tiempo de esta persona y partió. Dejó este cuerpo y su alma partió a donde tiene que partir. Ajá. Entonces, eso no nos corresponde. Entonces, yo te sugiero que no te estés preocupando por algo que no te corresponde. Es decir, no hay que ser metiches. Entonces, no hay que ser metiches en los asuntos de Dios. Entonces, no te preocupes por eso. Dios va a hacer con tu permiso o sin tu permiso lo que tenga que hacer por nuestro bien. Al final, siempre es por nuestro bien. Ahora, hay otro asunto que es el asunto de los demás. Y en el asunto de los demás, tampoco nos debemos de meter. Es decir, si tú, si una persona le caes mal, si una persona hace lo que hace, etcétera, es su tema. No te metas. No es, o sea, no te preocupes por eso. Ahora tú me vas a decir, bueno, ¿qué pasa con un hijo? ¿Cómo no me voy a preocupar si yo soy la responsable de mi hijo? Si eres la responsable hasta cierto punto, hasta como los 17, 18 años, es más, yo creo que hasta como los 15, 16 años, eres casi, casi totalmente responsable. Casi, casi. Pero ya después de los 15 años, ya lo que hiciste con tu hijo, ya lo que lo educaste, ya lo que le enseñaste, ya quedó ahí. De aquí en adelante, lo único que te toca es acompañarlo y ser un compañero o una compañera que sea agradable de estar. Porque si no, el niño a los 16 se va a ir de tu casa porque ya no aguanta esa situación. Ajá. Entonces, pregúntate qué tipo de compañero o de compañera está haciendo para tu hijo. Entonces, ahí solamente lo puedes acompañar. Y si te pide un consejo, dáselo. Pero si no te lo pide, no se lo des. Y tú tienes que ser más inteligente para poderte ganar la confianza de ese niño, de ese adolescente, para que te cuente sus cosas. Ahora, ¿cómo te la vas a ganar? Primero que nada, sabiendo escuchar y no juzgarlo. Porque si él te platica, oye mamá, fíjate que, o papá, oye papá, oye mamá, fíjate que tengo un compañero que se le sale al niño decir, es que fíjate que fumó marihuana. Ajá. Si tú en ese momento agarras y le empiezas a decir al niño, no te juntes con este amigo que son amigos súper malos y ya es marihuana y va a terminar mal y en la cárcel y luego va a empezar a robar y empiezas a juzgar a su amigo y a hacerle una historia que todavía ni siquiera sucede, simplemente te está platicando que ese niño probó la marihuana. Nada más. Si tú empiezas a juzgarlo, ¿sabes cuándo te va a volver a contar algo? Nunca. Nunca. Y entonces sí, tu niño, aunque viva bajo tu techo, va a estar solito, totalmente solito, porque no tiene un adulto, un adulto que le pueda dar una dirección. ¿Sabes qué tiene? Tiene un autoritarismo en su casa en donde se va a sentir solo, aunque viva dentro de tu casa. Entonces no juzgues a sus amigos. ¿Qué es lo que tienes que hacer si te dice, fíjate que tengo un amigo que fumó marihuana? Pues tú, ¿qué piensas, mi amor? ¿Qué piensas acerca de eso? Y que él te diga lo que él piensa. O sea, que te diga, no, pues está súper chido fumarlo, o lo más seguro es que te diga, no, pues pienso que está mal, ma. Porque fíjate que en la escuela nos han enseñado que las drogas hacen chidas aquí en la mente. Te puedes dar ni las explicaciones. Entonces tú te vas a dar cuenta de realmente qué hijo educaste y te vas a sentir súper orgulloso o orgullosa del niño que tienes enfrente de ti. ¿Pero qué hiciste? En primer lugar, lo escuchaste y en segundo lugar, no juzgaste ni a él ni a su amigo. no le empezaste a dar consejos. Simplemente le dijiste guau, ok, bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Qué piensas acerca de esto, mi amor? Y entonces tú en una situación serena, serena, tranquila, porque de esa manera vas a poder abrir el diálogo y entonces lo que tú le digas sí va a entrar dentro de su cabecita. ¿Y cómo se lo dices? Con amor, sin espantarte, sin decir, ah, esto es horrible y te voy a cambiar de escuela y la madre, no, a ver, tranquila, no pasa nada. Abre el diálogo, abre el diálogo y ¿cómo te das cuenta que te está escuchando? Por la reacción de la otra persona, sea tu pareja o tu hijo. ¿Cómo te das cuenta? La comunicación tiene el significado de la reacción. Entonces, si esta persona te está contestando otra cosa totalmente de lo que tú le estás diciendo, eso quiere decir que tú no te estás comunicando de la manera correcta. ¿Y cómo te puedes comunicar de la manera correcta? Ecuánima, o sea, con ecuanimidad. si yo te empiezo a gritar a ti porque estoy muy enojada y te empiezo a decir algo súper importante que es para mí, como poner un acuerdo de pareja, que los acuerdos son la base, ¿no? Bueno, entonces, pero imagínate que yo te diga a ti como mi pareja, gritándote y diciéndote y llorando que lo hemos hecho. Bueno, pues ahí están los resultados. No han resultado porque la otra persona, en primer lugar, llega un momento que de tantas cantaletas ya no te escucha y entonces, ¿qué pasa? Que se cierra la comunicación o le dices algo y el otro, después de ocho días, te dice, ah, sí, sí me lo dijiste, pero como estabas enojada, pues pensé que era porque estabas enojada. ¿Checas? Y era algo importantísimo para ti. Entonces, tienes que aprender a comunicarte con ecuanimidad. ¿Qué quiere decir esto? Sin emociones. Es decir, yo te voy a transmitir algo a ti sin ninguna emoción. Primero, yo arreglo esa emoción conmigo. Es decir, tú me hiciste enoja, tú no me hiciste nada. Yo me enojé por algo que tú hiciste. Entonces, yo arreglo mi enojo primero conmigo, me aclaro, me pongo derechita, o sea, me pongo en un estado de integridad. Es decir, que lo que piense, lo que sienta, lo que haga y lo que diga va en una sola dirección. Y entonces ya yo te lo comunico. Oye, corazón, o como le digas a tu novia o a tu pareja o lo que sea, ¿sabes qué? Quiero comunicarte esto que sucedió. No para que tú lo arregles. Yo ya lo arreglé, claro, porque yo soy responsable de mi propia felicidad yo soy responsable de mi propia par. Yo nada más te lo voy a contar para que te enteres. Nada más para que sepas qué tipo de persona tienes viviendo contigo o en una relación contigo, ¿sí? Y a ver si te sigo gustando. Pero fíjate que sucedió esto, esto, esto y las consecuencias. Es decir, lo que yo pensé que voy a hacer va a ser esto y esto y esto. Punto. ¿Sí? Pero tú ya lo arreglaste contigo y entonces ya tienes una comunicación en donde la otra persona se te va a quedar viendo y te va a escuchar. Bueno, fíjate, muchos rencores viene por esta parte de la falta de comunicación que nosotros mismos generamos. La otra persona reaccionó mal, hizo algo horrible y entonces la guardamos rencor durante años sin darnos cuenta que nosotros somos los responsables de lo que nos pasó. no al 100%, solo al 50%, pero sí tenemos el 100% de responsabilidad del 50% que me toca en esa relación contigo. Claro, pero tú tienes el 100% de responsabilidad de tu 50% en esa relación conmigo. Yo no me voy a cargar ni un porcentaje de tu responsabilidad y tampoco voy a permitir que tú te cargues ni un porcentaje de mi propia responsabilidad porque eso va a hacer que mi vida tenga una menor calidad de vida porque no voy a evolucionar de esa manera. Entonces, yo no me voy a robar tu responsabilidad y no voy a permitir que te robes mi responsabilidad. Cada quien tiene su responsabilidad. ¿Por qué hablo de la responsabilidad? Porque si nosotros nos hacemos conscientes de la responsabilidad que nosotros tenemos dentro del vínculo, es hermoso porque entonces ya dejamos de ser las víctimas. Imagínate vivir en un mundo en donde tú ya nunca vas a tener que ser víctima en tu vida. Es decir, ya no te vas a subordinar nunca más porque ya te haces responsable. En primer lugar, de estar ahí porque si no te gusta, mamacita, papacito, te puedes ir, te puedes ir y tú dices, no me puedo ir porque tengo cuatro hijos o cinco o seis. Yo tengo una comadre que tiene seis hijos. Entonces, no me puedo ir porque tengo seis hijos y cómo les voy a dar esta calidad de vida tan grande, perdón, este nivel de vida tan alto que les da su papá. Entonces, yo me voy a sacrificar por los niños. Fíjate, cuando las mamás pensamos que, o los papás, porque ahorita también los papás, los pobres, estos papás también se sacrifican por los hijos y por eso siguen con una mujer que ya no quieren o las mamás nos sacrificamos por los hijos estando con un hombre que ya no queremos. Yo estoy a favor de la familia, que quede clarísimo y por eso doy terapias de pareja, para volverlos a juntar, no para separarlo. O sea, a mí me encanta que estén juntos y ojalá y pudieran vivir toda la vida juntos y felices. Pero por eso es esto, porque si nosotros empezamos a sacrificarnos por alguien, entonces ya valió gorro este vínculo. No te puedes sacrificar porque el amor no es sacrificio. Eso ya pasó, eso, esa es una mentalidad que tenemos desde 500 mil años de que el sacrificio ya pasó. Ahorita nos vamos a mover a una nueva humanidad en donde la construcción del placer y la construcción del entusiasmo van a quitar esta cultura del sufrimiento. ¿Va? O sea, muévete de esta cultura del sufrimiento que toda la vida hemos estado ahí a una cultura del entusiasmo, a una cultura del placer. No hagas nada que no te cause a ti placer. ¿Y cuál es el mejor placer? El placer de placer es que es el placer de ser, de ser tú mismo, de ser tú misma, con tus deseos, con tus valores, con tus intereses. Bueno, entonces, cuando nosotros tomamos esta responsabilidad de lo que haya pasado, se te quita la carga del victimismo y entonces te puedes mover porque fíjate, tú te puedes separar, está bien, cada quien te puede separar, está bueno, pero si no te va a servir de nada separarte si no lo haces desde una parte, desde el amor, desde el perdón y desde el agradecimiento. Tienes que comprender que si tú te separas con odio, con rencor, con esta parte de que yo soy la víctima, entonces tu separación no va a valer queso, o sea, va a valer queso, no va a importar esto, ¿me explico? porque realmente no estás cerrando el ciclo y para poder cerrar el ciclo, por eso es tan importante el perdón, pero como les dije al principio, vamos a empezar por uno mismo, vamos a empezar a perdonarnos nosotros mismos, ¿de qué? De nuestra responsabilidad que tuvimos. Un ejemplo, por ejemplo, en el de la pareja, cuando tú te das cuenta que el amor se va perdiendo, que el entusiasmo se va perdiendo, hay muchísimos factores, ¿no? Muchísimos. Pero vamos a poner un ejemplo específico que es lo que me llega a mí en el consultorio y etcétera. Entonces, pues es que esta persona, mi pareja, se porta muy mal, etcétera, y yo tengo, no sé, ataques de ansiedad o ataques de celos o ataques de esto, ¿por qué? Porque pues está escribiéndose con otras mujeres o está escribiéndose con otros hombres, ¿no? No importa. Yo tengo estos celos y no me da la atención que yo quiero y no esto y no lo otro. Entonces yo le pregunto ¿y cómo reaccionas? No, bueno, pues por supuestísimo que yo le reclamo, siempre le estoy diciendo todo lo que me molesta para que él sepa, para que él no lo haga, etcétera. Entonces, fíjate, estas cantaletas atúrdenme, tanto si es de hombre para mujer como si es mujer para hombre o cualquier tipo de pareja, ¿ok? Bisexual, homosexual, lo que sea, todos somos seres humanos. Entonces, cualquier tipo de pareja que tú tengas, cualquier cantaleta que tú estés, dale, 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 pues entonces va a llegar un momento en que el otro se va a cerrar, ya no te va a escuchar y ya no le va a importar si te sientes mal o te sientes bien. Primero que nada, los celos se arreglan tú contigo, sí, tú contigo en terapia. Ajá, yo te sugiero terapia, pero tú lo puedes hacer solito, o sea, tienes todas las posibilidades de hacerlo solito, nada más infórmate bien, pero si quieres una terapia, yo lo que te diría, por ejemplo, si tú lo quieres hacer solito, es que te cuestiones primero el concepto de amor que tienes y el concepto de pareja que tienes. Ajá, es decir, ¿qué pienso yo sobre el amor? ¿qué pienso yo que es el amor? Entonces lo anoto y digo, bueno, pues el amor es esto, 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 esto. ¿Y qué pienso yo sobre la pareja? ¿Qué es una pareja para mí? Ah, pues una pareja es esto y esto y esto y esto. De acuerdo al paradigma que tú tengas de esa pareja y del concepto de amor, entonces es cuando tú vas a ver por qué tienes celos, ¿sí? Si tú tienes un concepto de amor, por ejemplo, infinito, digo, perdón, finito, un concepto de amor finito en donde el amor es como un queso que se reparte, pues entonces imagínate, pues entonces todo mundo va a querer ese 100% de quesito, no vas a permitir que lo reparta ni el 10%, ni a su hermana, ni a su hermano, ni a su sobrino, y mucho menos a una amistad, porque entonces tú vas a decir, ah, no, 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 yo quiero el 100% de su amor. A ver, pues este concepto de amor es un concepto de amor que no va a favor tuyo y que aparte no es real. Y te voy a decir por qué no es real, porque el amor es infinito y se expande y tú lo puedes ver. Si tú tienes sobrinos, si tú tienes sobrinos, tú te vas a dar cuenta que cuando nació el primero lo amabas, pero cuando nació el segundo también, pero cuando nació el tercero también, y no dejaste de amar al primero porque nació el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Tú amas exactamente igual a todos tus sobrinos y si tú tienes hijos, más de uno, te vas a dar cuenta que también los amas. Uno tienes un tipo de relación, con otro tienes otro tipo de relación, y cada sobrino o cada hijo te aporta algo diferente. Perfecto, pero no por eso dejas de amar al primero porque nacieron los otros cuatro. Ajá, ahora tú me dices, pues sí, sí, claro, pero es que la pareja es diferente, por eso te digo. reflexiona acerca de qué es la pareja para ti, ¿sí? Y cuando tú sepas qué es la pareja para ti, tú vas a poder comparar que para mí es este, la pareja es esto y entonces yo qué estoy teniendo enfrente. Y ahí es en donde se toman decisiones, ¿sí? Pero no vas a poder tomar decisiones si no te conoces, si no te haces este tipo de reflexiones. Ahora, yo te puedo ayudar, yo te puedo, no ayuda, te puedo orientar y te puedo apoyar con todo el amor del mundo si no lo podías hacer sola o solo. Pero sí es importante que tú empieces contigo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es esto, cualquier cosa que te moleste de otra persona lo tienes que arreglar tú contigo. y te voy a decir otra razón más, no solamente porque así tiene que ser, porque tú lo tienes, porque, a ver, ¿a quién le duele? Porque tú me dices, es que yo tengo este problema y todo esto, etcétera, ok. ¿De quién es el problema? Primero vamos a ver de quién es el problema. ¿El problema es de él o el problema es mío? Pues el problema es de ¿de quién le duele? Punto. ¿A quién le duele? ¿A él o a mí? No, pues me duele a mí. Entonces, es tu problema. Del otro no lo es. Entonces, es tu problema. Y como a ti te duele, pues entonces tú tienes que solucionar ese problema. Pero no lo vas a solucionar en el mismo lugar que te rompieron. Lo tienes que solucionar en otro lugar y en el único lugar es contigo. ¿Sale? Entonces, no vayas a tratar de solucionar un problema que tú tienes en el mismo lugar que se rompió. Es decir, con la otra persona. No. Lo tienes que solucionar contigo cambiando tu paradigma cambiando tus creencias, tus pensamientos, tus valores, cambiándolos a favor tuyo. Porque lo que nosotros nos enseñaron a creer que esto era la pareja, que así era el amor, pues nos sirvió cuando teníamos 14, 15, 16 años. Y gracias. Y se los agradecemos. pero después de los 18, cada uno tenemos que tener la responsabilidad de crear nuestros propios pensamientos, creencias y valores que vayan a favor de nosotros y que nos haga tener una mejor calidad de vida y una mejor relación con nuestro principio de realidad. Si a mí me enseñaron, por ejemplo, en una sociedad en donde en una familia dijeron que las personas de color oscuro, ay, es que no sé cómo decir, pero a mí me encantan todas las personas negritas, entonces, pero pues yo sé que es malo decir o ya, yo ya no sé, pero yo no tengo racismo con nadie. Entonces, bueno, las personas afroamericanas, por decir algo. Si a mí me enseñaron desde los tres años que esas personas eran malas, eran drogadictas, eran asesinas y comían niños, imagínate, pues yo de cinco años veo a una persona así y no me va a importar si es, no sé, Nelson Mandela o si es San Martín de Porres, yo voy a correr porque eso fue lo que me enseñaron, ¿me entiendes? Pero imagínate que ya a mi edad yo estoy en un barrio en donde haya muchísima gente afroamericana y que yo siga pensando que son malos, que son drogadictos, que son asesinos, que son, oye, o sea, claro que no, porque entonces me voy a generar una calidad de vida de la patada, o sea, por supuesto que no, no voy a creer esas creencias, no voy a aceptar esas creencias que me enseñaron en mi casa, en mi escuela, en mi sociedad acerca de esto y este es un ejemplo, ahora, pon este ejemplo con el concepto de pareja y con el concepto de amor, si te enseñaron que la pareja es bla, 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 tu checa nomás tu realidad, o sea, concuerda lo que a ti te enseñaron que es con lo que está pasando en el principio de realidad, pues no, entonces esas creencias hay que cambiarlas dentro de tus valores, dentro de tus deseos dentro de tus intereses, pero ¿cómo lo vas a cambiar? conociéndote a ti mismo ¿ok? y ¿cómo te conoces a ti mismo? cierra los ojos cierra los ojos unos 15 minutos tres veces al día y empecéte a conocer, ¿y qué te vas a observar? pues vas a observar todo tu cuerpo vas a observar tus potenciales ¿cuáles son tus potenciales? el potencial instintivo, el motriz el sexual, el emocional y el racional ¿y qué estoy pensando, creyendo y valorando acerca de cada uno de mis potenciales? ¿cómo me voy a conocer? autoobservándome ¿qué es autoobservarte? estar consciente de que estás consciente por ejemplo ahorita yo estoy consciente de que estoy moviendo la mano, estoy consciente de que estoy contigo hablando, estoy consciente de las palabras que estoy diciendo hay palabras que luego yo no sé de dónde salen y estoy escuchándolas pero estoy consciente que las estoy escuchando entonces es o claro, ahorita vas a decir claro, es súper fácil claro, porque pues no tengo realmente a nadie enfrente más que a Teresita no estoy viendo más gente pero cuando yo me vaya de aquí y ahorita vaya a hacer el desayuno a la familia, etcétera y voy a empezar a interactuar pues lavando los trastes estoy consciente de que lavo los trastes cuando me pregunte a mi hijo algo voy a estar consciente de la pregunta y voy a, sobre todo voy a estar consciente de mi respuesta y de mi calidad de la respuesta no tanto intelectual eso es lo de menos sino la calidad de la respuesta emocional para generar este vínculo porque no es lo mismo que me pregunte algo y le diga así como con un desdén a verlo a los ojos y decirle ah sí mi amor, es que fíjate que esto no sé, que me puede preguntar mi mamá, ¿dónde están mis tenis rojos? entonces yo lo volteo o sea, yo puedo seguir lavando los trastes y contestarle están allá abajo del closet por decir algo o me volteo lo veo a los ojos con todo el amor porque aparte estoy enamorado de mis hijos o sea, los adoro pues qué bonito que me estén hablando qué bonito que me estén escuchando entonces volteo los veo a los ojos y les digo está en tal lugar y yo sigo lavando los trastes o sea pero ese amor que yo le di aparte de que yo me o sea, el vínculo pues está más padre yo me sentí bien yo me sentí bien y me siento amorosa y entonces cuando recibo la llamada de alguien pues le contesto contenta pero no porque esté yo fingiendo sino porque tengo amor en mi vida las personas que me dicen en el consultorio Cari, es que no tengo quien me ame o sea, estoy totalmente solo o estoy totalmente sola a ver corazón en primer lugar no estás solo porque siempre te tienes a ti lo que pasa es que no te has conocido pero cuando te conozcas no te vas a querer soltar nunca porque vas a ser el ancla de paz mayor que tengas pero si tú no tienes amor en tu vida yo te voy a decir por qué es es porque no estás amando si tú quieres amor en tu vida simplemente ama entonces ama porque el amor son acciones entonces entonces ¿qué hago yo por ti para que tú te sientas amado? y si no tengo a nadie a mi alrededor porque vivo sola o vivo solo pues entonces ¿qué hago yo por mí? para yo sentirme amado o sea el hecho por ejemplo de que se me antoje hacerme no sé un baguette ¿no? entonces el hecho de ir yo a la tienda escoger el baguette más crujiente el mejor jamoncito que le voy a poner lo que sea es amarme a mí estoy haciendo una acción por mí ajá porque me estoy cuidando estoy haciendo algo que realmente me gusta que realmente son acciones que hago por mí el hacer ejercicio y todo entonces bueno este es el contexto para entrar al perdón que es enorme enorme es un tema muy grande pero sí quise empezar con esto ¿por qué? porque lo primero que tenemos que entender es nuestra responsabilidad pero si no les doy ejemplos de cómo podemos hacernos responsables de lo que sucedió que sí los vamos a perdonar y que no por eso estoy diciendo que lo que hizo la otra persona no existió claro que existió y existió una falta y nos dolió sí pero espérense tantito porque si no les doy esta base de cómo nosotros somos responsables entonces no vamos a poder llegar al proceso cognoscitivo que es el perdón porque el perdón es un proceso cognoscitivo este se siente como una emoción se vive como una emoción y tu vida cambia es como si le quitaras las cortinas negras al cuarto y así y cuando abres ves un paisaje maravilloso o sea el perdón te libera es como traer una mochila llena de libros horribles de pura trigonometría que no te van a servir de nada y que la dejas y que dices ay qué rico ahora sí voy a poder correr voy a poder bailar voy a poder incluso tener mejor intimidad con mi pareja y todo porque ya no tengo rencor ¿vale? entonces primero yo quería tomar esta base de este hacernos un poquito conscientes de lo que pudimos nosotros provocar a lo mejor sin querer no eres culpable recuerda no eres culpable porque tu intención nunca fue provocar algo malo en la otra persona y tampoco fíjate no le estamos quitando ni un milímetro de responsabilidad al otro si el otro hizo algo súper doloroso claro que se lo vamos claro que claro que es su responsabilidad pero lo vamos a ver de tal manera que lo vas a poder perdonar así ¿sale? entonces no es tu responsabilidad no eres culpable o sea oye si te pegó tú no eres culpable porque no se no se justifica una violación un golpe no se justifica por nada ¿ok? ni aunque hayas traído minifalda y escote y todo no se justifica que nadie te toque ni que nadie te 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 falta el respeto ni un chiflido no se justifica por supuesto que no tú eres libre y tú puedes hacer lo que tú quieras nada más estoy diciendo que nosotros por falta de comunicación por falta de conciencia de autoconocimiento hemos generado cosas que cuando nosotros nos damos cuenta de la parte que nosotros tenemos es una liberación porque dejamos de ser víctimas eso es todo lo que estoy diciendo y ahorita pues ya tenemos creo que ya nada más nos faltan 10 minutos para terminar el programa entonces no sé antes de seguir Teresita esto da para largo y yo creo que le vamos a poner primera parte y luego parte 2 en el siguiente no sé cómo tú me digas excelente excelente maravillosa reflexión y yo creo que cada quien tiene sus puntos de vista tú estás hablando desde el punto de vista de la semiología ¿es correcto? semiología ajá obviamente cada una de las ramas de las partes en la que uno se enfoca pues uno habla desde esa perspectiva obviamente como quien dice todos vamos en el camino del conocimiento del estudio y vamos percibiendo de acuerdo a lo que vamos aprendiendo y usted lo ha aprendido muy bien y nos está dando maravillosos ejemplos y eso es muy hermoso ¿no? en el me encantó esa parte en la que tú dices en el que realmente el contacto visual es muy importante ese contacto visual que es un lenguaje también el lenguaje no verbal y creo que eso es algo muy importante porque además de que le estamos diciendo a dónde están las cosas también le estamos dando esa tensión de decir estoy aquí te escucho estoy presente entonces ese vínculo de ese contacto sexual visual es hermoso y yo creo que se está perdiendo también en muchas de sus formas creo que a donde quiera que vamos las personas nos hablan al aire volteadas para otro lado y entonces uno siente esa indiferencia y eso es violencia también si entramos dentro de otro contexto si habláramos de la violencia doméstica sería violencia entonces el contexto en el que tú lo pones es maravilloso porque nos das ejemplos de cómo poder llegar a la esencia de lo que es el perdón ya si hablamos en lo que es el perdón bueno en otros formatos sería pues un proceso ¿no? un protocolo una esencia de lo que es una introspección de la persona misma para poder llegar a qué es lo que quiere perdonar y efectivamente el perdón empieza con nosotros mismos qué es lo que en qué soy afectada y en qué ha afectado a otras personas para poder yo liberarme de esa emoción que me molesta que me angustia que me causa una enfermedad porque efectivamente el no perdonar el que energéticamente carguemos algo una emoción que es un dolor tristeza ansiedad estrés depresión sin duda nos ha causado ya a nivel órgano un daño y cuando llegan a nuestro cuerpo a nivel daño es porque ya estuvo en nuestra mente nos estuvo dando vueltas y no le hicimos caso entonces es otra perspectiva también de lo que yo entiendo para otorgar el perdón pero sin duda nos lleva son caminos quizás en anchos pero nos llevan a una misma línea ¿no? entonces no importa vuelvo a reiterar no importa el como se dice en matemáticas ¿no? el producto no altera ya hasta se me fue pero podemos llegar sin que vayamos cómo lo apliquemos el formato la técnica no importa lo importante es poder llegar a reconocer en el que el perdón empieza con nosotros mismos y que somos afectados sin duda todos y cada uno a veces vemos más al que nos hizo pero no nos vemos a nosotros mismos que también somos proveedores pero nos victimizamos haciéndonos no a que él me hizo pero yo no le hice entonces ese descubrimiento que tú mencionas es realmente maravilloso en el cómo descubrir a nosotros mismos y los conceptos que entiendo por amor que entiendo por pareja y gradualmente igual hacer una un análisis de que bueno cuando somos niños tenemos ciertas ideas de lo que es cada cosa pero cuando llegamos a una edad adulta cuando tenemos conciencia de realmente de ver y entender nuestro entorno podemos cambiar y hacer esos cambios y hacer esas modalidades que necesitamos para nuestra propia esencia nuestra propia esencia del buen vivir del diario vivir y hacer esos cambios que tanto necesitamos claro que sí encantada en volver a hacer una transmisión del perdón 2 que será muy hermoso y lo importante es pues hacer esa conciencia ese llamado de acción a nuestra gente a nuestra comunidad a las personas que nos siguen bajo esta plataforma en el que como tú lo hiciste muy bien nos trajiste nos llevaste a muchos lados para poder reflexionar y eso es lo que estamos haciendo justamente poder reflexionar para poder llegar al médulo espinal de lo que es el perdón muchas veces entramos como de lleno el perdón es esto es el otro pero nos quedamos vacíos pero si nos damos unas vueltecitas primero para poder llegar a lo que es el punto pues como que ya estamos más listos para poder entender realmente lo que es el perdón o a donde queremos llegar claro que sí pues muchísimas gracias algo que quieras ya para terminar para despedirte o alguna cosa donde te pueden buscar seguir adelante gracias Teresita bueno yo tengo Instagram que está Cari Peña Vieira me pueden buscar ahí y en Facebook tengo dos páginas Cari Cercangeluz y Cari Peña Vieira y por supuesto que me pueden buscar mandar mensajes les paso yo mis teléfonos mis datos etcétera y con gusto ahí me pueden encontrar y bueno para terminar en la parte dos vamos a hablar precisamente de esta parte que es lo que nos está haciendo la otra persona que es lo que nosotros pensamos que nos está haciendo y que nos está lastimando ¿por qué? porque la otra persona es nuestro espejo entonces vamos a hablar de la ley del espejo y vamos a hablar de cómo nosotros inconscientemente porque todo esto es inconsciente chicos o sea por eso no quiero que se machaquen y no quiero que digan ay es que yo soy este super culpable y ahora yo soy responsable de que esta persona me haya hecho esto o sea no a ver aguanta no te machaques todo lo que estamos viviendo es inconsciente se acaban de hacer unos estudios en donde al principio pensábamos que era como un 15 10% de lo que nosotros hacíamos conscientemente pues acaban de hacer unos estudios en donde nada más utilizamos el 4% de conciencia es decir que el 96% de lo que estamos viviendo es inconsciente totalmente y nosotros estamos proyectando todas esas cargas que nosotros tenemos todas esas creencias inconscientes que tenemos las estamos proyectando a nuestro exterior y se están manifestando ahí y lo que te duele a ti no le duele a otro fíjate muy bien entonces hay que ver que cada quien está procesando el significado de las cosas de diferente manera cada quien si tú tienes hermanos y un día tu papá hizo algo o dijo algo o lo que sea pues un hermano lloró otro hermano no le importó otra hermana estaba contenta etcétera cada quien estaba procesando de diferente manera el mismo hecho y eso que eran hermanos que comían la misma comida que tenían los mismos padres tenían la misma educación iban a la misma escuela vivían bajo la misma casa tenían lo mismo y sin embargo cada uno reaccionó diferente al suceso que aconteció que quiere decir esto que aquí cada quien estamos haciendo nuestra vida que aquí cada quien estamos procesando las cosas de acuerdo a nuestras creencias entonces semiología de la vida cotidiana son nuevas perspectivas que son nuevas perspectivas nuevas maneras de ver la vida porque yo tengo un hashtag que se llama si hay otra forma de vivir y si hay otra forma de vivir no la forma que tú conoces no es la única porque esa forma trae sufrimiento entonces en la parte 2 vamos a hablar ya de qué significa esta persona que está enfrente de mí que me hizo daño hace 15 años o que me está haciendo daño hace 15 minutos no importa vamos a perdonar vamos a aprender poco a poco pero te dejo con esta reflexión de este video para que tú puedas empezar a agarrarle la onda a auto observarte de aquí a dentro de 8 días y vamos a ver qué sucede ¿vale? ok pues muchas gracias Teresita un gran abrazo a todo tu auditorio y muy feliz de que estamos festejando aquí con toda la familia las fiestas patrias de México excelente y gracias por la felicitación al principio gracias ok no hay problema gracias a ti también es un placer tenerte cada miércoles y bueno pues ya está dicho ya lo dijo nuestra amiga Kari en el que vamos a continuar con esta plataforma para el próximo miércoles así es de que mientras tanto pues tendrás muchas cosas que reflexionar muchas preguntas también en nuestro post pusimos antes que te lleva a la felicidad si realmente tú pudieras perdonar realmente solamente otra persona hay que perdonar o nosotros también así es que te dejamos esas preguntas de reflexión y sobre todo pues es estar conscientes estar viviendo el día a día aquí y ahora a conciencia estar consciente de lo que digo de lo que hablo de lo que siento de lo que percibo y cómo puede ese ayudarme para bien el buen vivir es muy importante y bueno somos Ríe ese es nuestro hashtag ya también como lo dice nuestra amiga Kari nuestro hashtag es somos Ríe y claro que si hay otras maneras de vivir otras formas de transformar nuestros pensamientos muchísimas gracias se despide Teresa Gutiérrez y obviamente Kari Peña nos estaremos viendo la próxima semana y que tengan un excelente día recuerden mantener una sonrisa eso también es terapéutico y es gratis no cuesta nada muchísimas gracias 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 gracias